Con una trayectoria impecable en los dos ámbitos, en el canto y en su profesión Una excelente voz Y que ustedes le van a recibir con las palmas Zuleyma Zárate Con ustedes en este primer festival de la Magistratura de Oro 2003 La doctora Zuleyma Zárate Realicé en un delirio de placeres Y así me fui acostumbrando a estar contigo Me llené de ternura con tu risa Y fuiste para mí lo prohibido Tu mirada fascinante y misteriosa Fuiste llegando a lo profundo de mi alba Y en el rincón que guardan los que te aman Sembraste para mí una esperanza Hoy mi espíritu te vela Como vela la Virgen su santuario Somos él a la noche las estrellas Como cuida el amor lo que es amado Hoy te siento vida mía Como aquello inalcantable que se anhela Como aquel amor tan grande que envenena Hoy te siento así en mi ser porque eres mío Gracias Eso va para los guayabajos A ver las manos de los guayabajos No hay casi Qué tamaño es tu amor Cuánto vale para mí Si tuviera que comprarlo De haber perdido la opción Cuánto vale una ilusión Aunque sea para vivir Qué tamaño es tu amor Dime sin ningún temor Que yo atenta esperaré Dime lo cariño que me estás matando Dime cariñito que estoy esperando Ya no soporto el dolor Ni esta loca tentación Que estoy sufriendo por ti Dime lo cariño que me estás matando Dime cariñito que estoy esperando Ya no soporto el dolor Ni esta loca tentación Que estoy sufriendo por ti Por un caminito verde Del palenque a la que será En el oleaje del viento Mi bien querido Me hiciste que te dijera Si mi amor se quedaría O era nube pasajera Y que te dejara escrita En mis canciones Cuántas cosas te ofreciera Te ofreceré mil bellezas Naturales de mi tierra Quien supiera de tus gustos Para darte las más bellas Envueltas en mis cantares Cuanto el arpa me atropella Te entrego mi corazón Porque de amor está lleno Va repleto de esperanza Como boca y canoero Como cimiento que encuentra Manantial en testero Ahí te va mi Tico Castillo Paso Arauca Compadre Alan Que bonito se divisa Todo mi llano Al llegar al paso Arauca Se ven en la lejanía Surcar el cielo Hermosas gaviosas blancas Con rumbo hacia Cunaviche Se pierden en la distancia Lo majestuoso del río Cautivo a mis añoranzas Que bella es la tierra mía Donde el recuerdo descansa Donde copla ya no hay cielo Hacen una remembranza Con rumbo hacia Cunaviche Se pierden en la distancia Lo majestuoso del río Cautivo a mis añoranzas Que bella es la tierra mía Donde el recuerdo descansa Donde copla ya no hay cielo Hacen una remembranza Finalizamos el de Popurrí con holocausto de amor Pero ustedes me ayudan, ¿ok? ¿Ok? Estoy sufriendo una pena Un holocausto de amor Como nunca había sufrido Por amar a un gran amor Con todo mi corazón Y no ser correspondida Estoy sufriendo una pena Un holocausto de amor Como nunca había sufrido Por amar a un gran amor Con todo mi corazón Y no ser correspondida Quiero que el mundo lo sepa Que lo pego en el abril Que ha vergüenza decirlo Que vivo para quererlo Que vivo para quererlo Para quererlo yo vivo Y por su amor yo muero Para quererlo revivo Un momento, aquí Quiero que el mundo lo sepa Que lo pego en el abril Que vivo para quererlo Que vivo para quererlo Que vivo para quererlo Para quererlo yo vivo Y por su amor yo muero Para quererlo revivo Gracias 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 Gracias